¿Cómo se conoce a los padres para comentar las vocaciones asombradas? Pues yo creo que es la vocación de cada uno, de misionero o misionera, de asociación prevenciosa. Detrás yo creo que hay una familia que de alguna manera imprimió la vocación en el corazón. Entonces en mi caso yo puedo decir que cuando yo quería, yo tenía la idea de entrar al seminario, uno de los miedos más grandes para mí no era en qué país me va a tocar servir, qué desafíos tan grandes voy a encontrar, sino qué va a decir mi familia. Porque yo pensé en un momento que mi familia no me iba a apoyar, por varias razones. Y por unos casi cuatro años que yo estaba en el proceso para entrar al seminario, no podía compartir con mi familia, por razones de las que estaba pasando en la familia, no podía compartir mi inquietud. Entonces, una vez que no sabía si me iban a aceptar o no, antes de que me aceptaran. Y entonces yo pensaba, ¿qué caso tiene verdad que decirles? Algo así, porque yo casi estaba seguro que no me iban a apoyar, por alguna razón. Y cuando finalmente me aceptaron, cuando yo tenía la carta oficial de que iba a entrar al seminario, lo primero que dije, y mi familia. Entonces, cuando le llamé a mi familia, le llamé a mi mamá, le echó un teléfono público de por ahí, de la San Fernando y la Hubbard, un teléfono de ahí, hice esa llamada. Y le hablé a mi mamá y le dije, en dos semanas allá nos vemos, en México. Y ella, pues, dijo con mucha alegría, qué bueno que vienes y todo, todo, pero la segunda parte fue, ahí sí, tu mamá, ¿y a qué vienes? Entonces me dijo, ¿tú te traes algo en manos? Y le digo, sí. Voy a entrar al seminario porque quiero ser sacerdote. Fue lo último que pude decir. Y yo en mi mente ya tenía la respuesta, si ella me decía que no. Entonces, ella me dijo, después de un ratito de silencio, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer eso? Entonces yo le dije, bueno, yo ya tomé mi decisión. Y lo siento mucho si no me apoyan. Yo por varios años he tratado de dar a la familia, pero ya es un momento en el que yo ya tomé una decisión. Y aunque no me apoyan. Y ella llorando me dijo, dice, ¿qué hemos hecho nosotros para tener una revisión tan tranquila? Y eso cambió poco. Porque fue como que me quitaron un peso muy grande de encima, como que eso liberó todo lo que me estaba deteniendo. Y de ahí para acá, no solamente es tu palabra, sino que en muchos sentidos ha sido un afonio incondicional de todo. Alguien de la familia me dijo, pues no sé, ¿verdad? Que te diga, puse a hacer esto, pero estamos contigo, ¿no? Entonces, eso ha hecho la diferencia en mi camino. Ha hecho que las cosas sean más fáciles. Porque mi familia está conmigo. El apoyo de la familia. Entonces, ese era mi miedo, ¿verdad? Pero yo me di cuenta que Dios acomodó las cosas y quitó lo que yo pensaba que iba a ser un obstáculo o una gran barrera. La quitó de enfrente de mí. Entonces, si Dios se ama, Dios acomoda las cosas. Y yo cuando hice tras el seminario le dije, quiero darle a Dios una chance. Pero en realidad yo me estaba dando una chance. Dios tenía cosas tan grandes preparadas para mí. Y yo era el que estaba poniendo obstáculos. Dios ya había quitado todos los obstáculos. Pero yo era el que estaba poniendo obstáculos. A mi vocación, a mi vida. Entonces, el vacío que sentí al principio, es verdad, me he sentido cansado muchas veces. Es verdad, me he sentido desafiado, ¿no? Sin saber cómo voy a responder a lo que tengo enfrente. Me he sentido un poquito, o muchas veces a lo mejor, muy preocupado en cuanto no sé ahora qué hago. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pero el vacío que sentí antes nunca lo he sentido. En medio de las preocupaciones y todo. Me siento muy contento. Y me siento lleno. Me siento pleno. ¿Verdad? Porque yo creo que estoy haciendo lo que Dios diría que hiciera.